Hola, buenos días, me llamo Sonia Ferrari. Hoy les voy a hablar de un curso que voy a impartir. Es el Reiki Serafim. ¿En qué consta el Reiki Serafim? Los temarios son, vamos a ver, los ángeles, las esferas de los ángeles, la primera, la segunda, la tercera. Vamos a ver, los arcángeles, también, ¿quiénes son los Serafines? ¿Qué es el Reiki Serafim? Sanando con la energía de los Serafines. Principios del Reiki Serafim. El altar de los Serafines. Vamos a ver la invocación a los Serafines. El autotratamiento con el Reiki Serafim. El tratamiento hacia otras personas. Vamos a ver también tratamiento con cristales, que se utilizan siete cuarzos de rosa. También vamos a ver el autotratamiento con cristales, hacia nosotros mismos. y el tratamiento hacia otras personas. Vamos a pasar al segundo nivel. El segundo nivel consta de tus Serafines asignados. Vas a poder canalizar el nombre de tus Serafines. Vamos a ver también los símbolos del Reiki Serafim. Cómo usar los símbolos con nosotros mismos en nuestro autotratamiento. Vamos a ver meditaciones con los símbolos. Los símbolos y tu ser interno. También vamos a ver los símbolos para cada uno de nuestros chakras. También consta de la sanación a distancia. Y también consta sanación en presencia con personas. Pasamos a la maestría. La maestría es un compromiso con el Reiki Serafim. Nosotros nos comprometemos con los Serafines. Tenemos un compromiso muy importante con el cielo. Vamos a ver cómo iniciamos a una persona, al Reiki Serafim, en presencia o a distancia. También vamos a ver una meditación con la maestría. Y uno de los principios básicos del Reiki, lo más importante que es, el amor, es uno de los principios básicos del Reiki Serafim. Los amo, los bendigo y los invito a todos a que quieran realizar este curso que es de una frecuencia elevadísima y maravillosa. Donde están los ángeles Serafines más cerca del cielo y de Dios. Les mando un abrazo de luz. Y todos los que se quieran comunicar con Sonia Ferrari, les digo que es al móvil 688-24-9183 para España. Y fuera de España, más 34. 688-24-9183. Estoy también en Instagram como Sonia Ferrari. Un beso y un abrazo de luz a todos.